Hoy, en vivo, tres en punto de la tarde, en Dilo Fuerte. Enfrentamiento entre hermanas termina con una casa clausurada y una familia encerrada. Además, seguimos con la más completa cobertura de los últimos acontecimientos en nuestro país. Hoy a las tres de la tarde, en Dilo Fuerte, por Panamericana.